Buenos días, yo soy Ana Montoya, soy docente del Instituto de Estudios Urbanos y hoy en este espacio quiero recomendarles este libro. Es un libro titulado Favelados y pobladores en las ciencias sociales, la construcción teórica de un movimiento social. Esto es un libro escrito por Alexis Cortés y publicado en el 2018. Alexis Cortés es un sociólogo chileno con doctorado en sociología y propone este texto que si bien el tema de la población pobre en las ciudades latinoamericanas durante la segunda mitad del siglo XX estuvo en el centro del debate intelectual del continente, en los últimos años se ha ido incrementando precisamente este interés preciso por el estudio de este tema. En ese contexto, este libro enmarca un poco esta reflexión y propone, la trae nuevamente pero en otra dimensión, en otra línea discursiva y propone la revisión de estos movimientos urbanos desde una construcción teórica basada en una reflexión sobre el papel de las ciencias sociales en el reconocimiento de los pobres urbanos en Chile y en Brasil como actores políticos. Y creo que desde allí es donde está como su gran aporte, cómo construye y revisa toda esta dimensión teórica para proponerlos como actores políticos. Propone este problema que planteo, este problema urbano desde un discurso político que es obviamente necesario relativizar como él mismo lo plantea. Y una cosa, porque lo que plantea es que una cosa es el sentido del tuburio como una población asistida por políticos, un poco vinculada a esta idea de asistencialismo y de populismo. Y otra cosa es esta población y el sentido del tuburio como un grupo autoconsciente de su papel en la historia, con un papel revolucionario, autónomo y activo. En esa medida, el libro muestra cómo desde las ciencias sociales se contribuyó precisamente a la construcción diferenciada y al reconocimiento de estos pobres urbanos como actores políticos. Y para explicarlo, el autor toma experiencias paradigmáticas de los movimientos de favelados de Río de Janeiro en Brasil y del movimiento de pobladores en el caso chileno en Santiago de Chile. Es una revisión que el autor construye a partir de siete capítulos, los tres primeros capítulos concentrados en esta revisión, en esta revisión teórica, en un contexto histórico y actualizado. Y unos tres siguientes capítulos donde desarrolla los dos estudios de en este caso en los contextos políticos de cada uno de los países. Para terminar con un último capítulo, con las consideraciones finales un poco repensando estos movimientos urbanos para de la misma manera repensar las ciencias sociales. Y creo que desde allí es que este libro se convierte en una referencia importante y obligada precisamente para quienes estén hoy interesados en estos temas urbanos desde las ciencias sociales.